¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un amanecer, con el silbido de la costa y la brisa del mar rodeando tus sentidos? La exclusividad de nuestras villas se encuentra en la cercanía a la orilla del mar y los acabados de lujo en su interior. Cuentan con tres habitaciones, rooftop con piscina y acceso único a las amenidades del complejo. Elige vivir nuevas experiencias con Bajareque. ¡Suscríbete al canal!